procedentes de distintas partes del mundo. Los europeos, por ejemplo, vienen en gran número como visitantes y vacacionistas, los atrae el calor del Caribe y disfrutan al máximo su tiempo en Quisqueya. Pero Dalibur Ristitz es un inmigrante con una historia muy particular. Quería ver y cambiar algo en mi vida, quería ver Caribe. Mi exnovia, mamá de mi hijo, economista para Latinoamérica y Caribe, tenía conocido de español. Y bueno, queríamos probar algo nuevo en vida. Y llegamos aquí. Este residente de Serbia, un país de Europa Central, dedica su día a día al motoconcho, una labor que realiza dignamente. Estaba pensando un día en casa, bueno, pero yo no quiero pasar hambre, tengo ese motor y hay... Mucha gente que busca su comida con chando, dijo, bueno, yo voy a salir, ¿qué Dios quiere? Cien, doscientos, quinientos o hasta mil pesos es la suma de dinero que Dalibur genera diariamente con esta actividad y dice que esos recursos, aunque obtenidos con mucha dificultad, le permiten sobrevivir y en ocasiones enviar algo de dinero a su hijo, un pequeño de tres años que reside en Serbia, su país natal. Más o menos yo vengo como ocho, media, nueve, pero hay días que tres, cuatro horas no monto ni un pasajero. Hay días que me está esperando el pasajero. Y última vez mandé hace como tres meses para su cumpleaños, cuatro meses para su cumpleaños. Y no sé, no puedo juntar dinero porque aquí vida no es fácil, aquí hay vida cara. Se puede comer y por 20 pesos, pero no puedes comer todo el día por 20 pesos. Tiene amigos como Anes Codio, un extranjero de nacionalidad haitiana, quien ha sido de gran ayuda para Dalibur, principalmente en aspectos relacionados a la comprensión del idioma español. Cuando yo lo vi, por el tiempo que tengo yo ahí trabajando, entonces yo ponía a hacer conversación con él. Y de ahí mismo a veces él me dice, por ejemplo, cómo puede presentar en su idioma. Estos dos amigos hacen vida comercial y productiva en la intersección de la Avenida 27 de Febrero y Leopoldo Navarro en el Distrito Nacional. Y tanto Dalibur como Anes ven en el Concho y en la venta de artículos para automóviles una forma de subsistir lejos de sus tierras. Estaba alto, de frío, de todo. Quería ver ese clima en Caribe. Es un hombre muy tranquilo, que no busca nada de problema, siempre está tranquilo. El único que él trabaja, un hombre serio, que trabaja sin problemas, sin ninguna dificultad. El motoconcho se ha convertido en una actividad económica propia de los dominicanos. Lo curioso es encontrar a personas de nacionalidad extranjera dedicándose a esta labor. Serbia es un país europeo con un alto índice de desarrollo humano. Cuenta con más de 7 millones de habitantes en un territorio de 88 mil kilómetros cuadrados. Dalibur, entre otras razones, decidió marcharse de su tierra debido a las situaciones generadas tras los conflictos políticos y de guerras que afectan a esa nación. En Santo Domingo dice sentirse cómodo, ya que vive bajo un mismo techo junto a su novia haitiana, a quien conoció cuando se inscribía en el plan de regularización de extranjeros. Por lo pronto, este europeo no tiene planes de regreso a su país. Se encuentra plenamente seducido por los encantos, la alegría y la cercanía de la gente de este país. Que para él es todo un paraíso de paz.